Tony Costa y su hija Alaya han aprovechado al máximo las vacaciones por el Spring Break, en un plan familiar que los ha llevado por las nevadas montañas de Andorra, un pequeño país entre España y Francia. Aprovechando los paisajes y las actividades de invierno que este lugar ofrece, padre e hija se han lanzado a la aventura, donde la niña de nueve años ha recibido sus primeras lecciones de snowboard. La pequeña, quien es hija de Adamari López con el coreógrafo español, aprendió los fundamentos de este deporte extremo de invierno, el cual se practica sobre una tabla de nieve. A través de su cuenta de Instagram, la cual es administrada por sus padres, Alaya compartió fotos y videos de sus lecciones de snowboard, además de dejar ver lo bien que la pasó al lado de su papá, así como de su prima Noah y su tío Juanjo, quienes también se unieron al plan familiar. Aprendiendo a hacer snowboard, con mi papá, mi primita Noah, y la familia, gracias, me lo pasé espectacular. Se lee en la descripción del álbum de fotos y videos de esta aventura invernal en plena primavera. Para Alaya esta no fue la primera vez en la nieve, recordemos que anteriormente, la niña, en unas recientes vacaciones con su mamá tomó clases de esquí, demostrando que es toda una experta en los deportes. Hace un mes, Adamari y Alaya pasaron unos días en Whistler, Canadá, donde la niña se deslizó en las nevadas colinas, mostrando una gran habilidad. Con este antecedente, para Alaya seguramente fue más sencillo subirse a la tabla de nieve y deslizarse por la montaña, justo como podemos observar en algunos de los videos que grabó su papá, quien era el más orgulloso al ver a su hija dominando la nieve. Para la actividad, Alaya usó un traje de nieve a su medida en color verde fosforescente, así como una chamarra a juego, además de un par de guantes, un casco y unos lentes, así como unas botas. La niña, quien recién celebró su cumpleaños número 9 hace unas semanas, se dejó ver como la más feliz al lado de su papá y posó para la cámara con su tabla, muy orgullosa de su gran logro. Luego de pasar unos días en Andorra, llegó el momento de volver al destino inicial de las vacaciones de primavera. La familia regresó a Valencia, la ciudad natal de Tony, donde pasarán unos días más descansando y gozando de las cálidas temperaturas que ofrece esta hermosa ciudad en la costa mediterránea española. ¿Eh? ¿Le vas a dar muchos abrazos a Alaya Goyo? ¿Muchos besos? Vale, sí, qué bocetona te ves, qué grande está, Dios mío. Por aquí vamos.